Venimos a hacer la lectura. Adelante. Con permiso. Las tuberías están allá atrás. Con permiso. Amigo, ¿eres el titular? No, me dejaron encargado. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Mesa. Ricardo Mesa. Oye, ¿qué está haciendo? Las tuberías están allá atrás. Está haciendo su trabajo. Tú contéstame otra cosa. A ver. ¿Cuánto tiempo tienes aquí viviendo? Increíblemente tres semanas. De semanas, realmente poco, ¿no? Está bien, está bien. A ver, por acá. Sí, buenas noches. Soy de la compañía de gas. Vengo a checar la lectura. Pero si ya están aquí. Eso no puede ser. Yo tengo reporte. ¿Me permite checar? Claro que sí. Con permiso. Buenas noches. Buenas noches. Soy de la compañía de gas. ¿Qué hacen ustedes aquí? Nosotros también somos de la compañía. Seguramente hicieron dos reportes. Órdenes son órdenes. Sí, pero oye, oye. Tranquilo, hermano. Tranquilo, amigo. Tranquilo, ven. Mira, siéntate, relájate y déjanos hacer nuestro trabajo. Date prisa. Tienes, ¿cuánto tiempo me dijiste aquí? Oye, ¿qué estás haciendo? No hagas eso. No hagas eso. Se va a enojar mi tío. Siéntate, siéntate. Tranquilo. Entiende, relájate. No es contigo. Solo es nuestro trabajo de rutina. Vamos, mira. Tengo algo. ¿Qué te sientes? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? No, nada. Nada. Al lado está una caja. Chécate. Espérame, 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 espérame. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bingo. Aquí está. X24. X24. Lo tenemos. ¿Testigos? Sí. Sí hay testigos. Entendido. Hay que eliminar a los testigos. No, no me maten, por favor. No. Tienes dos opciones. O te mato. No te voy a decir nada. O te borro la memoria. O no me digas que te quieres morir. No. Entonces. Tranquilo. Está bien, acepto. Tú decide. Tu decisión es mía. Amigo, tus tuberías están en perfectas condiciones. Pórtate bien. Hasta pronto. No, no. ¿Qué pasa, amigo? De la compañía de gas. Solamente una pregunta más. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Estás en infarto. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo?